Enviar dinero de Estados Unidos a México a través de OXXO es una opción muy popular y conveniente. OXXO tiene una amplia red de tiendas en México, lo que facilita que el destinatario pueda retirar el dinero de forma rápida y segura. Selecciona una empresa de transferencias de dinero, investiga las diferentes opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades en términos de tarifas, tiempo de transferencia y facilidad de uso. Proporciona la información del destinatario, necesitarás el nombre completo del destinatario, su número de teléfono y la ubicación del OXXO más cercano donde quieres recoger el dinero. Elige el monto a enviar, indica la cantidad de dinero que deseas enviar. Selecciona el método de pago, puedes pagar con tarjeta de crédito, débito o incluso en efectivo en algunos lugares. Realiza el pago, completa la transacción siguiendo las instrucciones de la empresa. Proporciona el número de seguimiento, una vez realizada la transferencia, recibirás un número de seguimiento que podrás compartir con el destinatario para que pueda verificar el estado de la transacción. Proporciona el número de teléfono,